¿Cómo le va, Omar? Buen día. Buen día para usted, para todos en el piso y un saludo grande para toda la audiencia. A ver, sobre el tema de las reuniones sociales, por un lado, porque por allí las fiestas tradicionales que habitualmente se realizan, recordamos que nuevamente se suspendieron los festivales porque se estaba dando el repunte de los casos hacia los meses de octubre, noviembre, diciembre. Las fiestas tradicionales, por ejemplo, en Amaicha, la fiesta del queso en Tafí del Valle y también a lo que hacíamos referencia el tema de los bailes de carnaval. ¿Qué es lo que dijeron ayer sobre las reuniones masivas, Fabián? Van a continuar los aforos, tal cual se los venía trabajando en el mes de enero, por lo tanto la provincia va a levantar también lo que son las fiestas masivas. O sea, no habrá de manera masiva el festival del queso en Tafí del Valle, no estará la Pachamama de manera masiva, lo cual seguramente esto va a derivar en que solamente haya algún festival virtual o con algún aforo muy limitado. Eso por el lado de los festivales. Y el tema de los bailes de carnaval, si bien es cierto, no se podrían realizar a priori por la característica que tiene el decreto, que se lo va a confirmar, recordemos que la legislatura lo tiene que confirmar. Bueno, va a tener una reunión mañana, de acuerdo a lo que tengo entendido, el gobernador de la provincia con los organizadores de carnavales. Habrá que ver qué pasa con esto, son reuniones privadas. Muchos han puesto como ejemplo, bueno, había un decreto en enero y sin embargo han hecho una excepción y han permitido el seven de rugby en Tafí del Valle. Entonces, ellos están pidiendo también que se haga excepciones y que le digan cuáles son las condiciones, pero que les es muy difícil suspender los bailes de carnaval que van a empezar el próximo fin de semana, o que deberían empezar el próximo fin de semana, teniendo en cuenta que ya tienen cerrado con algunos artistas la actuación justamente en estos bailes, ¿no? Claro, porque también los ejemplos que vienen de otros puntos del país, por ejemplo, anoche comenzó el encuentro de la música cuartetera de alguna manera en la provincia de Córdoba y veíamos las imágenes y la verdad que era una multitud y prácticamente no existía el barbijo. Recordamos que Córdoba fue epicentro de los casos conocidos como variante Omicron, con la llegada de algunos cordobeses que habían estado en Sudáfrica y que trajeron la variante que después llevó a tomar medidas restrictivas. Ayer veíamos imágenes de lo que pasaba en la provincia de Córdoba y claro, hay que ver con qué vara se va a medir, porque bien decían los organizadores de la fiesta de carnaval, se organizaron y se permitieron algunas reuniones como lo que pasó el pasado fin de semana en Tafí del Valle, ellos también están pidiendo que se les permitan las reuniones bailables, tanto los clásicos, que ya lo conocen todo. Pero usted decía, ¿el gobernador va a recibir a los organizadores de ranchillo únicamente o de todos los bailes que se dan en carnaval en Tucumán? Me dijeron que va a recibir a los organizadores de todos los bailes que se van a realizar en la provincia, o me imagino que será alguna comisión de los organizadores de bailes en alguna provincia. Así que bueno, habrá que estar atentos a ver qué es lo que ocurre el jueves.